Hola a todos que tal sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal en esta ocasión Vengo trayendo lo que es un video donde muestro un programa que es el programa que estoy usando ahorita Para grabar la pantalla de mi escritorio, de mi monitor En este caso estoy usando el programa Bandicam como también aquí ven Camtasia Pero lo vamos a ver después en Camtasia en otro video Ahorita lo vamos a ver con Bandicam Este video lo hago también personalizado para una persona que está empezando con Youtube Que se llama MiguelitoCR Que por cierto les voy a dejar un enlace directo a su canal en la descripción del video Y aquí arriba una tarjetita con videos míos de presentación Por si quieren echarles por ahí un ojito Así que nada muchachos pues bueno El programa de Bandicam es este que está aquí También les estaré dejando yo lo que es un enlace directamente para su descarga Para los que quieran pues descargar este programa Vale y bueno aquí lo tengo yo lo tengo abierto Que es con el que estoy grabando como se puede ver ahí Estoy grabando y el video que estoy grabando se está guardando aquí directo en el escritorio Bien pues bueno al abrir el programa nos aparece el panel inicial El panel inicial de Bandicam Obviamente dice Bandicam no registrado Por ahí hay tutoriales en Youtube donde puedes descargar este programa Como sea con el crack Con el crack para que puedas pues descargarlo Si obviamente para poder con el crack tienes que Tienes que desactivar tu Tu antivirus Para poder instalarlo si no no te va a dejar Bien pues vamos a ir al primer cuadro Que es esta que es ventana direct Graba juegos y reproductores de video usando directx Que le damos ahí Obviamente aquí me pone si cambias el método de grabación Este se detendrá Está seguro que ya se es continuar le voy a poner que no Porque de hecho si se detiene Es una función Para los que graban juegos Específicamente Puedes cambiar lo que es los 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 FPS Los frames Todas esas cosas Después Voy a A ponerlo En otro video Más explicativo Aquí en esta ventana Obviamente Bueno aquí no se ve Que hay como un cuadro en rojo Que está grabando Obviamente yo si lo puedo ver Porque yo estoy grabando aquí Directamente Nos aparece un cuadro aquí Una ventana Donde tenemos Una lupa Para visualizar Para minimizar Tenemos el cuadro de grabación Etc Vale Después esto lo voy a mostrar en otro video Simplemente voy a mostrar ahorita Las opciones generales que trae el programa Aquí Como ven yo estoy usando Un recuadro De 1358 Por 698 Ah vale Que es Lo que Lo que vamos Diríamos que es lo que mide Mi 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 Escritorio Si nos vamos a la opción general Nos aparece aquí Carpeta de destino Aquí nosotros podemos cambiar La carpeta de destino Donde se va a guardar el video En este caso yo lo tengo en escritorio Como ven ahí En escritorio Tenemos ventana de bandicam siempre al frente Esta opción siempre la dejo así Por si quieren tener las mismas configuraciones que yo Pues obviamente lo dejan tal y como está Iniciar bandicam minimizando en la bandeja Obviamente que cuando tu inicies el programa Este se va a minimizar Y te va a aparecer pues este recuadro Iniciar bandicam al inicio del sistema Cuando tu prendas tu computadora Tu eliges si el programa se va a iniciar o no En este caso yo estas dos las tengo pues apagadas ¿No? Las tengo desactivadas Si nos vamos a las opciones avanzadas Y nos vamos a general Pues nos vemos que bueno Son como opciones alternas Por ejemplo la primera que es bandicam Siempre al frente Eso ya lo mencioné Iniciar bandicam minimizando en el sistema Mostrar FPS cuando se captura un video imagen Solo cuando se captura DirectX OpenGL Mostrar barra de consejos La barra de consejos nos aparece Bueno esta vendría siendo la barra de consejos Ejecutar bandicam al iniciar Windows Bueno lo tenemos pues totalmente desactivado En output nos ponemos aquí Y aquí donde dice Bueno aquí la carpeta de destino Donde se va a guardar Por ejemplo yo ya mencioné Que lo guardo directamente en mi escritorio Aquí bueno tenemos una opción que dice Crear subcarpeta cuando se escriba un archivo Esto lo tengo desactivado Activar caché de escritura en disco Esto también lo tengo desactivado Porque si yo activo esto pues Reconsume más memoria De por si al momento de grabar en el escritorio Hay que tener en cuenta Que uno pues este Va consumiendo memoria En cuanto vas grabando Vale Esto aconsejo que lo dejen como está Puesto marcado En el idioma que ustedes le pueden Pues cambiar el idioma Árabe, chino No sé Obviamente yo Me lo tengo aquí En español Y aquí en otras Pues nos pone opciones De grabación de video Opciones de formato del video Vale Si le ponemos en opciones De grabación del video Nos salta Este cuadro de aquí Vale Que nos pone por ejemplo Grabar sonido Esta yo siempre la tengo activada En grabar sonido Para que nos aparezca esta línea Que se ve que Que se está moviendo El micrófono Guardar la pista de audio Mientras se graba Siempre que se graba Se va a grabar en formato WAV Ok Esto yo no lo pongo Porque si no se guardaría El video Y se guardaría el audio a la vez Entonces eso no Dispositivo de sonido primario Yo tengo el micrófono Bueno El micrófono primario De la computadora Si tú tienes unos Audífonos con micrófono O tienes un micrófono especial Por ejemplo Un micrófono gamer Lo puedes conectar Obviamente Si tu computadora Tiene tarjeta de audio Mucho mejor Y puedes seleccionar En estas opciones Lo que es Tanto en el primario En el secundario Pues este El micrófono Que tengas a la mano Es el sonido Primario y secundario En una sola pista de audio Esto lo pongo Para que se mezcle El audio de la computadora Con el audio del micrófono Aquí Donde tenemos En webcam Vale Si yo le pongo aquí En añadir Webcam Obviamente Vamos a probar Puedo ver Pero aquí Se estaría viendo Que saldría un cuadrito Y aquí Podríamos nosotros Elegir Por ejemplo Yo no tengo Cámaras externas Yo por ejemplo Tengo la cámara interna De la computadora Y podemos visualizar La cámara Si Bueno aquí La tengo El 20% Pero si por ejemplo Si yo lo subo La cámara Se hace más grande Y puedo elegir Si se puede ver En la esquina Por ejemplo Vamos a ver Que se ve por aquí O se puede ver por aquí Depende de lo que tú Elijas Yo por ejemplo Desactivo esto Porque no No, no No quiero usar la cámara Aquí en logo En agregar logo al video Pues No lo pongo Efectos Efectos Del mouse Por ejemplo Aquí en agregar Efectos A los clics Por ejemplo Si yo agrego esto Aquí por ejemplo Es color El color El color Del izquierdo Está en rojo Y el color Del clic derecho Está en azul Por ejemplo Probamos Vamos a ver No se si se puede No, no se puede Pero al momento De ejecutar esta opción Si tú das un clic Como que Se ve como que Punteado O sea Se ve como si se punteara Agregar Efecto Resaltador al mouse Se agrega un efecto Aquí como amarillo ¿No? Esto pues yo No me gusta tanto Pero Pero bueno Ahí así lo dejo Aquí en opciones En opciones Bueno Prioridad de grabación Prioridad de tarea general ¿Vale? Esto siempre Está así Para ventanas direct Omitir grabación Bueno Estos cambios Los dejamos así Y le damos en Aceptar ¿Vale? En opciones de formato De video Ustedes pueden elegir Por ejemplo Mi video Yo recomiendo siempre Que esté en AVI Pero si lo quieres poner En MP4 Pues te va a consumir Un poco más de RAM Un poco más de memoria Pero bueno Eso es a tu gusto A tu elección Que tú elijas Tamaño Bueno pues Yo le pongo Tamaño original Pero tú puedes aquí Escoger el tamaño De tu video ¿Vale? Aquí pues Le podemos ver Los FPS Por ejemplo Yo lo estoy grabando A 30 En el codec Pues que se quede Aquí en este Calidad 80 ¿Vale? Aquí en audio Le vamos a poner Este En el codec Bueno Que se quede igual En la tasa de bits Que se quede igual En 192 Canales Siempre Recomiendo el estéreo Frecuencia Que se quede En 48000 Y le damos Aceptar Ahora le A completar grabación Ok Aquí Bueno Vamos aquí Establecer condición Para detener la grabación No detener Por Por ejemplo Si le pongo por tiempo Puedes coger el tiempo Pero Aunque yo le ponga Aquí grabar 10 horas Obviamente El programa Nada más Se va a detener A los 10 minutos Porque Nada más Pues Como les digo Pues nada más Permite eso Ya que pues Como dije anteriormente Pues no No estamos registrados ¿Vale? Entonces aquí Damos a aceptar Y ya una vez Terminado esto Le damos en Aceptar Ok Y aquí terminamos Las configuraciones Avanzadas De nuestro Programa Bandicam Ahora Aquí tenemos Otro apartado Abajo Donde dice Iniciar grabación Automáticamente Iniciar grabación En pantalla completa Al inicio de Bandicam Esto yo lo tengo Desactivado Esto también De ese timer For auto Set recording También No detener Grabación Automáticamente Bueno esto Ya lo expliqué Que no No podemos poner Aquí un tiempo Estimado Y aquí el programa Nada más Nos va a dejar Grabar Los Únicamente Los Diez 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 minutos Nada más De nueve a diez minutos ¿Vale? Aquí en configuración Bueno Lo mismo Es la configuración De la De Del tiempo ¿Ok? Ahora nos vamos A ir a video Aquí en video Aquí nos pone Grabar Tecla para grabar Vemos que está En F12 ¿Ok? O sea si tú Presionas la tecla F12 La pantalla Automáticamente Empezará a grabar Tecla para pausar Bueno aquí Ya tengo desactivado Esto porque Aquí pues en la Misma ventana Yo puedo ponerle Aquí pues pausar Mostrar cursor Del ratón Obviamente Si yo no le pongo Esto pues obviamente No se ve mi mouse Que está Está corriendo Por el monitor Agregar efecto A los click Esto ya lo vimos Que esto no Y de agregar webcam Tampoco no Vamos a Aquí a la configuración Bueno esto ya lo vimos Sonido Webcam Logo Efectos Opciones Ok O sea es lo mismo En video Bueno esto se queda Aquí tal cual Esto recomiendo Que no No movamos nada Aquí Aquí en imagen Aquí en imagen Es por ejemplo Para cuando tú quieres Sacar una captura De no sé De tu escritorio Vamos a Vamos a suponer Que por ejemplo Yo quiero sacar En este momento Una captura Mientras grabo Entonces la tecla Es F11 Voy a presionar La tecla F11 Y ahí Me dio el recurso Entonces Ahora para mostrarles Que me ha sacado La captura Me voy a meter A los archivos Voy a minimizar esto Me voy a ir A los documentos A los documentos Parece que está aquí No aquí no se queda No aquí está Miren La captura Es esta Se me ha guardado En el escritorio Vale Ven que Al momento de abrir Ahí está Ahí está La captura Ven Para que vean Que Que pues Que así funciona Entonces Recurrimos A lo siguiente Entonces Ya les digo Al presionar La tecla F11 Se crea Una captura De pantalla Ok Repetir De captura De pantalla Esto lo tengo Desactivado Los recursos Del ratón Pues si Activar sonido Del obturador Esto no Porque por ejemplo Si yo Pongo Esta opción Y le doy En Presionar la tecla F11 Para crear una captura Ven que suena Ese sonido Del obturador Entonces No lo quiero Porque luego A veces Pues uno quiere Cuando está grabando Un video Pues hacer eso O sacar Una captura Salga ese sonido Entonces yo Lo tengo Pues desactivado Por aquí En el formato Bueno En el formato Este en JPG De alta calidad ¿No? Y bueno Aquí en salida Salida Quiere decir Donde se guardan Bueno Donde puedes ver Los videos guardados Por ejemplo Aquí yo tengo Dos Con un peso De 27 megas Y otro Con el peso De 72 megas ¿Vale? Y aquí En acerca de Pues es Nos pone El Lo que es El programa Los derechos De autor Buscar Las actualizaciones Y aquí En registrar Pues necesitas Registrarte Pero pues Obviamente Necesitas pagar O como ya dije Anteriormente Pues tener Lo que es Un Este Tener lo que es El crack El crack Del 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 video Para que Para que tú Puedas Pues Comprar Comprar La licencia ¿Vale? Entonces Una vez Pues ya Terminamos Esta opción En esta carpeta Nos abre La carpeta De salida Donde se guarda Pues la salida Que en este caso Está aquí Como ven Aquí está La carpeta De salida Bueno Voy a Cerrar Esto Y aquí Pues nos pone Para hacer Una captura Aquí podemos Detener El video Y aquí Lo podemos Detener Podemos Hacer La El cuadrito Más pequeño ¿Vale? O lo podemos Hacer más Delante Y bueno Pues con eso Llegaremos Al final De este video Espero que les haya gustado No olvides Suscribirte Al canal Darle Like Comentar Y Pues nada Los estaré viendo En otro próximo video Yo soy el señor Youtube Pasen muy buen día Hasta luego No olvides Gracias.